El segundo segmento de costumbres rurales en esta nueva producción internacional, que nos sitúa al este de Francia, en la región de Alsacia, zona que concentra una importante producción de vinos con denominación de origen, por lo que nos acercamos para conocer a un típico bodeguero, a fin de que nos cuente las características del producto que logran y descubrir al mismo tiempo cuál es la idiosincrasia de los granjeros locales. Para definir el corte de sus vinos, Borg escucha siempre la opinión de sus clientes, quienes, según dice, quieren poder apreciar el sabor frutal de cada cepa en el producto y su misión ha sido la de poder preservar esas cualidades a lo largo del proceso. Bien sûr, vous avez cette belle vue dans les vignes. On a élargi les vignes pour avoir moins de rendement, une meilleure qualité. Donc, on a moins de rendement, mais on a une meilleure qualité dans le fût. Après, c'est vrai qu'on travaille la vinification, puisque une fois qu'on a beaucoup de sucre, lorsqu'on récolte plus tard, donc on récolte toujours une à deux semaines après l'ouverture, plus tard, et on a plus de sucre, donc on n'a pas besoin de rajouter du sucre de betterave. Si vous avez du sucre naturel, et à la fin, on arrête la fermentation lorsqu'on a assez d'alcool. Donc, on arrête la fermentation, ça s'appelle du sucre résiduel. C'est ça que nos clients apprécient, puisque tout est naturel. Et les gens disent, ah, il est très fruité, mais c'est le sucre qui n'est pas transformé en alcool, puisqu'on l'avait déjà à la base, on avait plus de sucre. Et c'est ça, toute la richesse et toute la force. Mais c'est un ensemble de choses, ça ne vient pas que de la vinification, c'est la plantation. On est presque bio, la seule chose, il faut contrôler contre les maladies, mais toutes les vignes sont enherbes, c'est vraiment très joli et une facilité de travail. Tomando la crítica de algunos catadores que han visitado su bodega, les vins de Bohr se caracterisent par la intensité de son potentiel aromatique, específicamente relacionados con les uvas que maduran en las colinas de los bosgos, con suelos compuestos por arcilla y piedra caliza, pero con el sabor que define un trabajo apasionado, de una familia que ha sostenido esta elaboración a lo largo de tres generaciones. Pour moi, d'être viticulteur, c'est le plus beau métier qui existe. Parce qu'on est son propre patron, on est à la nature, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Et tous nos citoyens, même chez vous en Argentine, s'ils peuvent aller un moment à la nature, il n'y a rien. C'est la richesse de la nature, il y a l'oxygène. Et je crois que ça c'est une chance qu'on a, en tant que viticulteur, d'être toujours de haut dans les vignes et de respirer ce bon oxygène qui nous, comment dire, qui nous préserve la santé. En paralelo à la viticulture, cette granja contient, además, une production lactée, con 65 hectares de tierras destinadas à cultivar le alimentaire pour les animaux. Unas 25 hectares están destinadas a sembrar todo el heno que consumen. En otras 20 se implanta maíz para el silage y guardan unas 3 hectares para pastizales. Siembran, además, una buena superficie con remolacha, producción que es vendida a una fábrica de azúcar. Y 5 hectares se destinan al trigo, grano que es utilizado igualmente en la ración de las vacas. Para todas las labores, en las dos áreas productivas, la maquinaria utilizada es de la marca Kuhn. On utilise du matériel Kuhn, donc c'est une priorité qu'on a faite sur notre entreprise. ¿Porượtien que utilizar du matériel Kuhn? C'est une entreprise qui a toujours été à l'écoute des clients, comme nous, tout ce qui est l'exploitation laitière, Entonces tenemos una fana, una fana, que ya un poco de edad, pero es un material que, malosamente, tiene dos generaciones, hay que decirlo. Es un muy buen material y nuestros niños, que ya trabajan con este material, son muy contentos, porque es muy sofisticado, es estudiado y, yo digo, que son a la escucha de los usuarios. Lo más importante en una empresa, es de estar a la escucha de los usuarios, de se remeternos en cause y hacer un material que se adapte al tierra, que se adapte al cliente, para que el cliente sea satisfecho. En viticultura, es muy excepcional, lo que ve aquí, todo ha sido herberado con material Kuhn, una fraga, un semoire, un semoire, una adaptada, tenemos el gazon en las viñas, es cuando es excepcional, en hiver podemos trabajar, y yo creo que nosotros hemos hecho este choix, porque Kuhn ha enormemente aportado a esta empresa, y a veces también hay que decirlo, yo creo que hay que decirlo cuando no es satisfecho del material. Justamente en este 2015 se eliminó la cuota de leche para los productores europeos, por lo que su producción se encuentra en franco crecimiento. Hasta el 2014 contaba con 50 vacas y una producción de 10.000 litros anuales, ya que su cupo era de 500 litros diarios. Pero el establo nuevo fue diseñado para contener casi el doble de animales, y poder llegar a los 900 litros cada jornada. Las vacas se alimentan una vez al mañana, ya que nosotros hacemos parte de una cuma, tenemos una máquina que alimenta esta explotación, y cada explotación paga, según el litrante, en el año. Entonces, nosotros tenemos 500.000, otros tenemos 700.000, así que paga por el litrante, tantos centímetros por litro. Han incorporado igualmente un sistema en su establo que les permite a las mismas vacas distribuir la paja en las camas. Por otra parte, el estiércol es retirado en forma automática tres veces al día. Con todas estas tecnologías y convenios de cooperación, asegura que tiene menos trabajo en el tambo que en la bodega, lo cual es muy importante porque, como ya dijimos, los únicos dos operarios en todo el establecimiento son su esposa y él. Mi mujer y yo, es ella que hace la traición. Cuando llegamos en vacas, hay personas extranjeras que vienen a hacer la traición, pero para la alimentación hay un salario, así que no hay necesidad de estar aquí. Hay también estudiantes. Hay una centena de alumnos que han estado aquí durante 20 años, así que si hay un salario, ellos ayuden también. Y desde que hay alguien necesidad, nos enviamos un servicio de remplacimiento que nos pagamos a la día, tanto y tanto, pero yo diría que no hay mucho personal. Hay gente extranjera, como los consejeros de gestión, que vienen a hacer, si quieren, una audiencia cada año, nos revoir la explotación financiera. Ahí, hay que perder dinero, porque hay que tener todo el tiempo que se mette en cause. Eso es muy importante. Hay otra persona que verifica la alimentación, que guarda los taux de materias grasas, los taux protéicos, al nivel del lazo, para que nos sigamos siempre a la altura. Y hacemos parte de un grupo Ecolay. Ecolay, es una vingtana de productores que están en el mismo grupo, y dan cada semana el precio del lazo, con su calidad, que sea buena o menos buena. Si tomamos, un año después, tuvimos una aumentación de aproximadamente 1500 euros por mes en la pay. Con la calidad, eso significa materias grasas, células, la calidad de leche, que es mejor pagada que el precio de base. Es tiempo de compartir una nueva pausa en costumbres rurales. Al regreso, nos vamos a enterar de cuáles son las aventuras y desavenencias de ser un productor rural en Francia.